Llegamos al final de un ciclo escolar y nuevamente nuestros alumnos lograron con éxito las metas propuestas en el área académica, deportiva, ciencias y tecnología. A toda la comunidad de Oxford School of English, un gusto enorme haber estado con ustedes en este ciclo 2018-2019. Muchas gracias por su confianza, muchas gracias por todo su soporte. Deseamos que estas vacaciones sean de lo mejor para ustedes y sus seres queridos. Los esperamos con muchos proyectos para este 2019-2020 y va a ser un honor recibirles y un gusto y placer estar con ustedes como siempre. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!